Hola, mi nombre es Nadia Guerrero de Williams y estoy muy contenta que sigas aquí en el día 6 del ayuno de Daniel. Como ministerio, ahora los buenos somos más. Nuestro ayuno está enfocado a nuestra sanación personal. Necesitamos escudriñar esas áreas donde Dios debe cerrar ciclos, sanar heridas que por nuestro orgullo y amargura han estado abiertas causando mucho dolor en nuestras vidas. Necesitamos cambiar. Dile al Señor, cámbiame ahora. Es momento de tomar esa determinación en nuestras vidas. Es hora de caminar por las sendas estrechas para llegar a la casa del Padre Celestial. Recomendaciones diarias Toma mucha agua. Mantente enfocado en el propósito de este ayuno. Recuerda las intenciones personales que tú has puesto en este ayuno y que estén bajo la voluntad de Dios. Debes estar en constante disposición del corazón para orar, leer la Biblia y alabar el nombre del Padre. Día 6 Recuerda que hizo un compromiso en este ayuno. Sea fuerte y resista al enemigo. No se deje convencer por lo que el mundo le ofrece. Tiempo de adoración. Busque una alabanza que le ayude a conectarse con el Espíritu Santo. Es momento de alabar el nombre del Padre y decirle que es nuestro primer amor. Reflexión del día. Confiando en Dios. Versículo de reflexión. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Creo que cada vez que sentimos frustración, quiere decir que realmente hemos dejado de confiar en Dios. Eso puede sonar como una declaración muy atrevida para ti. Pero piénsalo, Dios nos ha dado a ti y a mí Espíritu Santo y su gracia para ayudarnos a caminar a través de cualquier cosa que se cruce en nuestro camino. La frustración llega cuando dejamos de depender de Él y tratamos de hacer algo que suceda a nuestra manera. Entender esto realmente me ayudó a mí. Cada vez que me frustraba, me acordaba que lo que estaba haciendo era tomar el lugar del Espíritu Santo. Estaba intentando ser el Espíritu Santo Junior. ¿Luchas con un espíritu independiente? Cuando te niegas a depender de Dios en esencia, estás diciendo, Está bien, Dios te lo agradezco que estés cerca, pero mírame hacerlo yo mismo. Depender de Dios para todo puede ser difícil, pero es la clave para la victoria que necesitamos todos los días de nuestra vida. Cuando Dios nos salvó, Él no nos ayudó y luego nos dijo, está bien, eso es todo, ahora defiéndete tú como puedas. Él nos salvó eternamente, lo que significa que si dependemos de Él, Él nos guiará y nos ayudará. Gálatas 5.17 nos exhorta a caminar y vivir por el Espíritu, entonces ciertamente no satisfacerás los antojos y deseos de la carne. Tenga en cuenta que no dice conquistar la carne independientemente y no seguir a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Tenga en cuenta que no dice conquista la carne independientemente, entonces ciertamente no satisfarás los deseos de la carne. Lo que dice es, vive en el Espíritu Santo. Elige dejar de vivir de forma independiente y en su lugar confía en el Espíritu Santo. Te prometo que no te vas a arrepentir. Oremos. Padre amado, eres todo lo que necesito. Ayúdame a no confiar en mí mismo, sino a poner mi confianza en ti y confiar solo en ti. Ayúdame a caminar en el Espíritu, a dejar de lado mi dependencia al hombre, a los demás, y depender solamente en ti. Ayúdame a ya no caminar en mis propias fuerzas y en no hacer las cosas a mi propio modo, sino comenzar a confiar plenamente en ti y soltar todo mi proceso para que tú hagas la obra. Hoy me comprometo a comenzar a orar con poder, a través de la fe, para que así el Espíritu Santo se active en mí y pueda redarguir todo lo que no está correcto. Me comprometo a comenzar a confiar en ti, en caminar por fe y ya no más por vista, sabiendo que a pesar de que las cosas a mi alrededor siguen igual, ya no me voy a frustrar porque voy a comenzar a caminar totalmente enfocada en lo que tú me has prometido. Me comprometo a leer día a día tu palabra para alimentarme de esas promesas que tú como Dios las vas a cumplir en cada uno de mis procesos, en cada una de mis batallas. Señor, hoy me comprometo a caminar plenamente con el conocimiento de que eres tú el gran yo soy y que solamente tú puedes transformar todo mi proceso, todo mi carácter, toda mi vida para que todo sea de acorde a tu ley y a tus mandatos. Señor, te agradezco por todo lo que puedes hacer por mí, porque hoy quiero cambiar, hoy quiero ser diferente, hoy quiero llevar la naturaleza de tu hija, de tu hijo, de guerrero de la resistencia, quiero ser ese embajador, esa embajadora del reino. Quiero ser coheredera con Cristo, coheredero con Cristo, realmente quiero ser transformado, quiero despojarme de la vieja naturaleza del pasado, de los rencores del pasado, del temor, del miedo, de la angustia, de la depresión, de la falta de perdón, del egoísmo, de la envidia, de las falsas formas de amar. Señor, hoy quiero que tu nueva naturaleza me invista de ese verdadero amor, donde solamente la renuncia hace que yo pueda caminar por fe. Señor, te agradezco porque sé que a través de ti voy a comenzar a caminar por la senda estrecha que me lleva a la victoria. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Salmo 95 Vengan, cantemos un júbilo al Señor. Aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias. Aclamémoslo con cánticos. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra. Suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron. Cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras, cuarenta años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado, que no reconoce mis senderos. Así, en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Salmo 95 Ya estamos en el día 6 de nuestro ayuno. Estamos ya casi al culminar una semana de ayuno. Gloria a Dios, gloria al Padre. El Señor está con nosotros. Está alimentando nuestra fe. Está redargullendo nuestro espíritu. Está sanando y está limpiando. Está dando vida a esos huesos secos. Resista, hermano. Resista, amada. Resista, porque Dios está limpiando de adentro hacia afuera. Su cuerpo está comenzando a sentir más tranquilidad. Ya el dolor de cabeza está menguando. Ya el dolor de estómago está menguando. Estamos realmente asimilando esa porción pequeña de comida que estamos dando a nuestro cuerpo. Nuestro semblante está cambiando. Estamos comenzando a demostrar que Dios sí puede hacer un cambio en nuestros cuerpos, en nuestras mentes y nuestro espíritu. Realmente hoy estamos más enfocadas, más alegres. Estamos usándonos en el Señor porque está cambiando. Usted está viendo ese cambio en su vida, en su corazón, en su mente. Hoy está realmente comenzando a entrar a ese discernimiento, a esa sabiduría espiritual. Cada versículo está tocando su espíritu. Cada versículo de la Biblia le está hablando. Dios está hablando a su espíritu. Está comenzando a ver esa conexión donde cada pregunta tiene una respuesta del Señor. Donde cada duda tiene una respuesta del Señor. Donde su fe se está ensanchando, se está engrandando, se está fortaleciendo. Deje que Dios tome el control de su vida. Deje que Dios comience a sanar. Deje que Dios comience a levantar esas anclas que lo ha mantenido en el desierto. Hoy Dios está cambiando su vida. Está cambiando su carácter. Hoy Dios está tomando el control. Nos vemos el día de mañana.